La última hora de Mila Jiménez no es otra, que en su entorno existe, una gran preocupación. Todo apunta a que el último tratamiento para atajar el cáncer que padece no ha surtido efecto y aunque su hija y sus hermanos se han desplazado hasta su casa para estar cerca de ella, en las últimas horas muchos se temen lo peor. Son varios los medios que ya hablan de que estamos ante los últimos momentos de la periodista, entre ellos La Razón, que habla de que sus familiares han ido para despedirse y que la comunicadora estaría sedada desde el jueves. En las redes ya son varios los que incluso pronuncian un estremecedor, descanse en paz. Información desde luego fuera de lugar y es que en estas cosas tan sensibles lo que no se puede es especular. Contrariamente a estas últimas informaciones, la familia ha ido con grandes maletas hasta su casa, lo cual muestra su confianza por tener una larga estancia junto a ella para que Mila siga luchando por la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!